Hola, este video es sobre un anuncio reciente de USCIS que muchos permisos de trabajo serán extendidos por 540 días. Una gran noticia, a partir del 4 de mayo del 2022, muchos solicitantes de asilo pueden usar sus permisos de trabajo durante 540 días después de la fecha de vencimiento original, pero debe solicitar la renovación de permiso de trabajo a tiempo para recibir esta extensión. A partir del 4 de mayo del 2022, la Agencia de Inmigración, conocida como USCIS por sus siglas en inglés, extendió los permisos de trabajo para muchos solicitantes de asilo durante 540 días después de la fecha de vencimiento original que está escrita en su tarjeta de permiso de trabajo. Esto representa un aumento de la extensión automática de 180 días que USCIS se otorgaba previamente, gracias a los miles de miembros de ASAP que trabajaron juntos para hacer posible esta nueva política. ¿Qué significa presentar mi solicitud de renovación de permiso de trabajo a tiempo? Para obtener la extensión de 540 días, debe solicitar la renovación de su permiso de trabajo a más tardar en la fecha de vencimiento original escrita en su tarjeta de permiso de trabajo actual. Por ejemplo, si su permiso de trabajo tiene escrito una fecha de vencimiento del 1 de julio del 2022, USCIS debe recibir su solicitud para renovar su permiso de trabajo el 1 de julio del 2022 o antes. ¿Cuánto tiempo puedo trabajar después de la fecha de vencimiento original que está escrita en mi permiso de trabajo actual? 540 días. Si USCIS recibe su solicitud de renovación de permiso de trabajo a tiempo, su permiso de trabajo actual se extiende automáticamente por 540 días más allá de la fecha de vencimiento original o hasta que se emita su nuevo permiso de trabajo. Por ejemplo, si su permiso de trabajo tiene escrito una fecha de vencimiento del 1 de julio del 2022 y USCIS recibe su solicitud de renovación antes del 1 de julio del 2022, su permiso de trabajo actual se extiende automáticamente del 1 de julio del 2022 hasta el 23 de diciembre del 2023 o hasta que se emita su nuevo permiso de trabajo, cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. Esto significa que puede continuar usando su tarjeta de permiso de trabajo actual para trabajar legalmente hasta el 23 de diciembre del 2023 o hasta que USCIS emita su nueva tarjeta de permiso de trabajo. ¿Solicité la renovación de mi permiso de trabajo antes del 4 de mayo del 2022? ¿Aplica la extensión de 540 días a mi permiso de trabajo? Sí. Si usted solicitó renovar su permiso de trabajo a tiempo y antes del 4 de mayo del 2022, ¿aplica la extensión de 540 días a mi permiso de trabajo? Sí. La extensión de 540 días a mi permiso de trabajo antes del 4 de mayo del 2022, la extensión de 540 días se aplica a usted siempre que su solicitud de renovación aún esté pendiente con USCIS. La extensión de 540 días a mi permiso de trabajo antes del 4 de mayo del 2022, ¿aplica la extensión de 540 días a mi permiso de trabajo? Sí. La extensión de 540 días se aplica a usted incluso si su extensión de 180 días haya terminado previamente. Puede continuar usando su tarjeta de permiso de trabajo actual para trabajar durante 540 días después de la fecha de vencimiento original que está escrita en su tarjeta de permiso de trabajo o hasta que USCIS apruebe su permiso de trabajo nuevo cualquiera que llegue primero. Estoy planeando solicitar la renovación de mi permiso de trabajo en el futuro. ¿Todavía se aplica a mí la extensión de 540 días? Sí. Si usted solicita renovar su permiso de trabajo en el futuro, se le aplicará la extensión de 540 días si USCIS recibe su solicitud de renovación a tiempo y antes del 26 de octubre del 2023. ¿Cómo puedo mostrarle a mi jefe que mi permiso de trabajo se ha extendido automáticamente por 540 días? Dos páginas web de USCIS explican que los permisos de trabajo para solicitantes de asilo ahora califican para extensiones automáticas de 540 días. Estamos incluyendo enlaces a esas dos páginas abajo de este video. La segunda página web también está disponible en otros idiomas. Vaya a la parte inferior de la página web para encontrar los enlaces. Si su jefe necesita información adicional, puede mostrarle su aviso de recibo I-797C. Debería haber recibido este documento del gobierno después de enviar su solicitud de renovación de permiso de trabajo. Puede ver un enlace con un ejemplo de este aviso abajo de este video. ¿Qué pasa si mi jefe está confundido o tiene más preguntas sobre la extensión de mi permiso de trabajo? Si su jefe o empleador tiene preguntas sobre la extensión de su permiso de trabajo, puede llamar a un número de teléfono del gobierno para empleadores y un funcionario del gobierno responderá a sus preguntas. Ese número de teléfono es 1-800-255-8155. Si usted tiene preguntas sobre la extensión de su permiso de trabajo, también puede llamar a un número de gobierno para empleados. Ese número de teléfono es 1-800-255-7688. Ambos números de teléfono pueden recibir llamadas en inglés y español. Los números de teléfono son operados por una oficina del gobierno llamado la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Muchas gracias por ver este video. Para más recursos, por favor revisen los enlaces abajo de este video, vea otros videos en nuestro canal de YouTube o visite nuestra página web apoyodeasilo.org. Muchas gracias.